Hola, familias de Thurgood Marshall Middle School. Soy la directora, señora Cohen. Buenas tardes, soy Blanca Rosa. Soy la consejera escolar, bilingüe y de sexto grado de Marshall Middle School. Bienvenidos a todos. Bienvenidos. Queremos repasar las normas que normalmente usamos cuando nos reunimos virtualmente. Queremos recordarle o avisarle que usamos la opción de mudar el micrófono y también de apagar la cámara. Presentamos una película escrita, dirigida y producida por Mrs. Doucette. Que disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 Si visitas nuestra página web de nuestra escuela, allí encontrarás el enlace para la observación de Luna. Nuestra visión siempre ha sido apoyar a los niños en su aprendizaje para que logren sus sueños. Queremos darle un gran agradecimiento a todos nuestros miembros de nuestra comunidad, pero mucho más a nuestras familias y estudiantes. Gracias por su paciencia en este nuevo modo virtual. En este momento, tómese un minuto y que piense en algo que lo hace sentir muy optimista y le dan mucha esperanza. Después, piensen en algo que le ponen ansioso o nervioso. Por favor, comparten con los maestros de sus niños por e-mail. La agenda de hoy de nuestra Casa Abierta incluyó quién es quién en nuestra escuela, quiénes son los maestros y quiénes son las directivas de los departamentos de currículo. Nuestros principios de guía están alineados con los principios de toda la ciudad en Lynn. Somos una sola comunidad. Aquí tienen la fotografía de los directoras y los subdirectoras de la escuela. La directora Ms. Cohen en el centro. Al lado izquierdo tenemos a Mr. Pavia, el subdirector, y el subdirector Ms. Doucette al lado derecho. Aquí tenemos los jefes del departamento de currículo. A la señorita, señora Diamond al lado izquierdo. A Mr. Ferrari en el centro, que es el jefe del departamento de literatura inglés. Ms. Diamond dirige matemática. Y a su lado derecha está Mrs. Tucker, ella es la directora de educación especial. Aquí tenemos a nuestro equipo de consejería. Al lado izquierdo tenemos a Ms. McGinnis, ella es la consejera de octavo grado de este año. A nuestro nuevo consejero escolar de séptimo grado, Mr. Gore. Y aquí al lado derecho me tienen a mí, Blanca Rosa. Estas son nuestras trabajadoras sociales. Al lado izquierdo tenemos a la señora Cody, o antes se llamaba Ms. Rossi. Se acaba de casar y tiene un nuevo apellido. También tenemos a la señora Letavian. Nuestra consejera de educación especial se llama Ms. Fox Ray. Nuestra escuela recibe fondos de un programa que se llama Título 1. Solo significa que recibimos dinero adicional a parte del que viene estatal. Este dinero está diseñado para usarse en programas después de escuela. Cuando hay vacaciones de febrero o abril o el verano, se hacen programas extras para brindar ayuda extra a los niños si necesita ayuda en matemática o inglés. Aparte tenemos esta funda de finanza también en nuestro programa después de escuela que se llama Project YES. Es uno de los más populares que tenemos en la escuela. Y aparte de eso, también se usa para comprar computadoras y iPads para nuestros niños. Aquí puede ver ejemplos del fondo del Título 1 en efecto. Todos los años alineamos nuestras metas para apoyar a los estudiantes. Este año vamos a enfocar en los resultados de las pruebas para ver sus debilidades para repasar el material. De la misma forma, estamos aprendiendo y acomodándonos a la necesidad a los estudiantes en el mundo virtual. Estamos muy satisfechos como estamos enseñando y como los estudiantes están aprendiendo. Estamos felices de reportar que tenemos 95% por los niños conectados y usando Schoology diariamente. Este año, la mitad de nuestra escuela está tomando gimnasio después de clases o al final del día. Solamente la mitad de estudiantes tiene clases hasta el 5 de febrero y después la otra mitad tendrá gimnasio. Y la forma que el gimnasio funciona es que los niños no se reúnen diariamente con los maestros, sino que tienen que ir a su curso en Schoology, entrar al folder o a la carpeta que tiene el día que corresponde. Por ejemplo, si es un lunes, va a la carpeta lunes y selecciona una actividad física y la hace ese día. Selecciona una actividad diariamente, pero el día viernes el niño tiene que entrar y llenar una encuesta donde entran los datos de la actividad que hizo durante la semana y cómo se ha sentido ese día. Esto es muy importante porque cuenta como asistencia a participación para gimnasio y es lo que el maestro ve que el niño está haciendo la actividad de gimnasio diariamente. Nuestro día académico, lunes a viernes, termina con una breve reunión con la maestra de advisory a las 2 y media, solo para reportarle cómo se siente, cómo estuvo su día y si necesita alguna ayuda. En nuestra página web están varios videos que muestran cómo usted se puede conectar o agregarse como padre a la cuenta de su estudiante. Esta semana los maestros están trabajando en enviar a cada padre el código particular para su niño, específico para su niño. Visite la página web y va a encontrar los videos de paso a paso cómo registrarse en su cuenta. Va a tener acceso también a HAC y ahí se explica cómo usted puede también ver calificaciones y comunicarse con los maestros. No olvide que en cualquier momento usted no encuentra la información que busque. Envíenos un correo electrónico, nuestro nombre está en la web o llame a la escuela. En nuestra oficina tenemos a Rosa Marte, ella es la que trabaja con padres y habla español. Estamos muy agradecidos que hizo tiempo de venir a nuestra casa abierta virtual. Queremos darle a través gracias por tomar tiempo a escuchar esta grabación. No dude que se puede comunicar con nosotros visitando la página, enviarnos un email. Cuando esté conectado a Schoology, pueden enviar un email directamente de Schoology y como siempre, llamar a la escuela. Y si quiere hablar en español, pregunte por Rosa o Blanca Rosa. Gracias. Gracias y adiós. Adiós.